Bueno, yo me siento orgullosa como líder de gestión ambiental de muchísimas cosas que hicimos en estos cuatro años. En todos los componentes, pues calidad del aire digamos que es uno de los aspectos más resaltados y más evidenciados en este informe de gestión. Yo creo que ese ya está muy apropiado por todo el público en general, pero también tenemos otros temas como la gestión de los residuos sólidos. Son decisiones de administración y el doctor Eugenio fue muy insistente en que teníamos que tener unos instrumentos claros, unas metas claras frente a todas las temáticas. Y fue así como en el tema de gestión de residuos hoy tenemos un plan de gestión de residuos sólidos regional a 2030 con unas metas y unos compromisos claros. Y lo mismo la gestión de residuos peligrosos. Es una herramienta casi única en el país que nos va a llevar a poder avanzar en la gestión de los residuos peligrosos, que es una problemática poco visible pero muy crítica en los grandes centros urbanos. Igualmente en el tema de ruido. El ruido es una gran problemática de este territorio por ser un gran centro urbano. Y avanzamos en tener los mapas de ruido actualizados de todos nuestros municipios. Con esos mapas de ruido vamos a poder tener unas mejores gestiones tanto a nivel municipal como de autoridad ambiental. Y vamos a poder decirle a la ciudadanía con mayor claridad cómo está nuestro territorio en temas de ruido. Y poder lograr incorporar estos criterios en los planes de ordenamiento territorial. La subdirección ambiental del área metropolitana tuvo unos muy buenos resultados durante este periodo. Entre ellas destacamos el plan Siembra Burrá, que considero que contribuyó positivamente a una de las problemáticas más claras que tiene la región. Y es el déficit de árboles que hay en el territorio, especialmente en las zonas urbanas. Bueno, el área metropolitana en este periodo ha consolidado un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años en la entidad y por el territorio en temas de calidad del aire. Creo que en este momento es un tema de agenda y que hace parte de una de las preocupaciones mundiales por sus afectaciones a la salud y en general a la calidad de vida. Tener ese proceso sistemático que lleve entre el conocimiento, el monitoreo, la divulgación de la información y la entrega de la información al ciudadano, creo que es un salto que nos ha puesto igual en la mira a nivel nacional e internacional, pero creemos que estamos preparados con el conocimiento para atender la problemática. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.